Estudiantes, buenos días. En la descripción de este video que están viendo encontrarán el acceso a este documento y el acceso a una carpeta donde reposan diferentes archivos con el número de cédula de cada uno y que tiene esta estructura donde corresponde con cinco campos, cuatro que corresponden con variables continuas que están en centímetros y una relacionada con las especies que corresponde con la variable categórica. Haciendo lectura del examen, entonces tenemos que es el parcial 2 de estadística general relacionado con el análisis de variables continuas, principalmente medias de tendencia central y dispersión y algunos gráficos representativos. El examen diseñado por mi persona, la fecha y hora de entrega por parte de ustedes debe ser el jueves 15 de abril, antes de las 8 de la mañana, puede ser un día antes, puede ser antes cuando quieran. Sabemos que entregas tardías serán calificadas sobre 3.5 y el medio de entrega será a través del Classroom por la sección de trabajo en clase que les asignaré. La tabla de datos que se encuentra en el archivo de la carpeta, con su número de documento, contiene 103 registros de medias reales tomadas en flores de las especies que se ven en las imágenes más abajo y estos registros son originales de un señor llamado Ronald Fischer que hizo una investigación y son bastante interesantes, son bastante utilizados en la comunidad académica para practicar diferentes temas estadísticos. Las variables que contiene ya las vimos, pero entonces mencionándolas un poco más específicas serían el largo de cépalo, el ancho de cépalo, el largo de pétalo y el ancho de pétalo. Las i, un campo relacionado con las especies. Las variables asignadas para cada uno serán las siguientes. Si su cépula termina en 0, 1 o 2, déjase los cálculos para las variables cépal width y cépal length. Si su cépula termina en 3, 4, 5 y 6, el análisis debe ser para cépal width y pétal length. Y si su cépula termina en 7, 8 y 9, pues los análisis deben ser para cépal width y pétal width. ¿Qué es importante tener en cuenta? Bueno, pues espero que ustedes entiendan que es el ancho de cépalo, el largo de pétalo y demás, las diferentes variables. Si no, pues tendrán que buscar un poco sobre el tema para poder escribir sus conclusiones. Supongo que ustedes ya habrán pasado por cursos relacionados con el tema de las flores, de las plantas. Usted debe tomar su tabla de datos y calcular para las variables asignadas lo dispuesto en el numeral 1 y 2. Además, escribir una conclusión por cada variable y hacer una comparación entre las especies. Bueno, realmente usted tiene cuatro numerales. El primer numeral, entonces, corresponde con hacer las tablas de frecuencia para las dos variables asignadas y las tres especies. Saben que si hacen una tabla dinámica bien organizada, ya prácticamente después es generar los filtros por especie y luego hacerla para la segunda variable asignada. Y que con tablas dinámicas, pues es un proceso que sale bastante rápido. Deben calcular la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, frecuencia relativa acumulada e identificar los cuartiles. Este sí ya es un poco más manual, este identifica los cuartiles. Las medias de tendencia central y dispersión es el numeral 2. Deben calcularlas, hacer el cálculo de recuento, la media, la moda, el mínimo, el máximo, el rango, la varianza. La desviación estándar, el coeficiente de variación, la simetría de Pearson tipo 1 y la simetría de Pearson tipo 2. No olviden que algunos valores se pueden calcular a través de tablas dinámicas y otros tendrán que hacerlo a través de fórmulas. Verificar además si hay varias modas, ¿cómo lo pueden verificar? Pues guiándose de lo que calcularon en el ejercicio 1. Para saber entonces si tendrán que poner diferentes resultados de modas y además diferentes resultados de simetría de Pearson tipo 1. En ese caso, pues evidentemente se van a poder concentrar un poco más entonces en el Pearson tipo 2 para hacer los análisis. Tercer ejercicio, hacer los histogramas y gráficos de caja. Hacer un gráfico de cada por cada variable con las tres especies. Quisiera, o eso quiere decir que entonces tienen que hacer dos gráficos de caja. En cada gráfico de caja están las tres especies, uno para cada variable. Entonces, gráfico de caja por ejemplo para Petalweed con las tres especies dentro de ese mismo gráfico de caja. Y gráfico de caja para Cepalene con las tres especies dentro de ese gráfico de cajas. Ya saben, hacer un gráfico de cajas que salga con las tres especies. Hacer un histograma por cada variable y cada especies, ese sí tendrán que hacer uno por uno. Quiere decir que tendrán seis histogramas. Finalmente, y muy importante, escribir conclusiones por cada variable asignada. Haciendo la comparación entre las especies analizadas. Utilizando todo lo desarrollado en los numerales anteriores. Bueno, realmente es un examen que parece largo, pero no es tan dispendioso realmente. Espero que se concentren mucho en el análisis, que puedan escribir unas buenas conclusiones. Saben que en Excel se hace muy sencillo este proceso. Quien lo quiera hacer en RStudio también puede hacerlo. Ya está montada la plantilla prácticamente. Lo que tendrán que cambiar sería muy poco. No olviden que las unidades están en centímetros de estas variables. Igual acá también entonces lo escribiré para cuando descarguen su examen. Les agradezco mucho su atención y les deseo mucho éxito. Muchas gracias.